O poner dentro de un marco. No tengo las mejillitas suaves de besar. Todavía no tengo nombre. Usted no puede mantener mis manos y minititas, o sea, chiquitas. Tampoco susurra en mi oído. Todavía es demasiado pronto para cantar una canción o abrazar mi tan cerca. Pero todo va a cambiar llegado diciembre 13, 2015. Dice, esto es cuando dicen que soy debido, soy su nuevo nieto o nieta. No puedo esperar a que me encuentro con usted. O sea, no puedo esperar el encuentro con usted. Todo lo que pido, desde ahora hasta entonces, es su paciencia. Mientras yo sea grande, prometo que se dé la pena la esperar. Por todo el amor que lo sabremos, entonces, que tenga que darle ahora. Es un deseo de ustedes de mí. No puedo esperar para ser parte de esta maravillosa familia. Adentro tiene los colores. no sé si se fijaron I was like, wait I said girl te dije, it's a girl oh my god wow, I like more this wow I wanted to buy more of things but the Hershey's says what it is oh, she, she I told you, it's going to be a girl what did I say to her? I don't know I don't want her to feel I said girl I said, thank you I said to her, how did her face look at her? I said, don't look at her don't look at her don't look at her I looked at her and then just like that and then she said, it's a girl I know, wow but he did a show over there he said, it's just a girl call the clinic fueron mentiras como I don't already know you